¿Usted fue a votar en noviembre de 2014 y noviembre de 2010? Sí, claro. ¿A quién votó? Voté en blanco, las dos veces. Es así. 2009, ¿no? 2009, perdón. No, 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 no. Noviembre de 2014. Sí, lo dije, además. Voté en blanco. Partido Independiente dejó en libertad de acción y yo creía que en línea con dejar en libertad de acción el principal referente debía dar una señal de no inclinación. Esa es la posición que hemos tenido en 2009 y en 2014. Y lo resolvió en los dos casos una convención partidaria, que se reunió después de la primera vuelta y votó la libertad de acción en los dos casos. ¿Y en este caso? En este caso veremos. Ya ha dicho que no lo cree conveniente. No, a ver, yo lo que digo es que depende de cómo estén distribuidas las cartas. Si el país se juega una disyuntiva importante, obviamente uno es un dirigente político y siente responsabilidad. Pero no nos adelantemos, porque no sabemos cuál es el juego. El juego hoy está más entreverado. Pregúntenle a los candidatos de los partidos donde hay competencia. A ver qué les dicen, ¿no? ¿No es lo mismo negociar con Sanguinetti, con la Calle Pogo o con Sartori? Por supuesto, pero además, ¿cuál es el proyecto de país que reflejan ellos? Porque el que gana le pone la impronta, en el caso de los partidos tradicionales. Yo no sé hoy cuál es la impronta de cada uno de ellos. O sea, la verdad es como adelantar, no apure caballo flaco. Acá hay que esperar y convencer a la gente de que somos la mejor opción. ¿Y cree que la Calle Pogo sería un buen presidente? No sé, no tengo idea. No hay ningún antecedente que lo demuestre. No voy a opinar sobre eso. Son adversarios. Bueno, lo conoce el Senado. Podría decir lo mismo sobre Daniel Martínez, sobre cualquiera de los candidatos. Sobre Talvi, sobre Sanguinetti.